En este vídeo vamos a estudiar la materia de transformación homogénea. En vídeos anteriores hemos visto la relación que existe entre el vector cuyas coordenadas vienen expresadas. Vector punto P, que describe, por lo tanto, las coordenadas desde el origen a sub cero a P, en la referencia cero. Siendo x, cero y cero, z, cero una referencia fija. Y también las coordenadas de ese mismo punto P, partiendo, ahora analizándolas desde el origen o sub n, hasta el punto P. En esta expresada sus componentes en la referencia fija cero, conocidas, conocido el vector de traslación que hay entre el origen de la referencia fija o sub cero, y el origen de la referencia cero expresada sus componentes en la referencia cero. Observar que la referencia n, x, n y n, z, n, está trasladada respecto a la referencia fija, y además tiene un cambio de orientación. Bien, pues en vídeos anteriores demostramos que las coordenadas desde el origen o sub cero al punto P, expresadas en la base de la referencia fija, es igual a las coordenadas del origen o sub cero a o sub n, el vector de traslación expresada sus componentes en la base de la referencia cero, más las coordenadas, en este caso, del vector de posición del punto P relativo, dado que están dadas a partir del origen o sub n, expresadas en la base cero. Vimos que estas coordenadas de este segundo punto se podían poner en función de las coordenadas de, en función de la base vectorial en la referencia n, el primer sumando lo dejamos, coordenadas del punto origen o sub n, vector de traslación respecto a o sub cero, y este segundo sumando, este vector segundo, vamos a expresar ahora las coordenadas del origen o sub n hasta P en la referencia n, si conocemos el cambio de orientación que tiene la referencia n respecto a cero. En resumen, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es la traslación, la operación de traslación que hay entre esas dos referencias, la n y la cero, y aquí lo que tenemos es una matriz que describe el cambio de orientación. Esta matriz de cambio de orientación es una matriz que se denomina ortogonal, que yo comúnmente suelo también denominar, es ortogonal. Eso sí, lo que tiene es que sus vectores columna son perpendiculares entre sí y además unitarios. De ahí que esa base vectorial asociada a esa matriz de cambio de orientación es ortonormal. El vector de traslación es un vector de traslación que desde el punto de vista matemático pertenece al grupo de los números reales compuesto por tres componentes, mientras que la matriz ortogonal pertenece también a un grupo a un grupo especial euclidio, un grupo especial ortogonal que se suele denominar con esta notación. Especial ortogonal group en este caso como tenemos una tenemos un espacio de tres dimensiones y en este caso utilizando los números reales como cuerpo de ese grupo. Bien, en resumen lo que tenemos aquí es que cuando queremos describir la traslación y el cambio de orientación combinados entre sí aplicado sobre un punto P necesitamos utilizar tanto un vector como una matriz. La pregunta es ¿cómo podemos hacer eso mismo con un operador único y compacto? La respuesta está en la definición de la matriz de transformación homogénea que nos permite como operador único aplicar las dos operaciones de traslación y cambio de orientación. En nuestro ejemplo la matriz de transformación homogénea que describe el cambio de orientación que tiene la referencia N y la traslación que tiene la referencia N respecto a la referencia fija cero se va a describir con una matriz que tiene por un lado la descripción del cambio de orientación con esa matriz de tres por tres matriz ortogonal por otro lado tendremos que tiene que describir la traslación el vector de traslación de tres componentes y además añadiremos añadimos la cuarta dimensión dado que esto es una matriz de tres por tres y dado que esto es un vector de tres por uno por lo que añadiremos aquí para completar y hacer esa matriz de cuatro por cuatro son un vector de tres ceros y un valor unitario dicho de otra forma lo que tenemos aquí es la matriz de cambio de orientación en el ejemplo que hemos analizado que tiene la referencia N respecto a la referencia cero aquí tendremos el vector de traslación que hay desde el origen O sub cero a la referencia N expresado en la base cero y aquí tendremos tres ceros y un uno una notación más compacta sería la siguiente matriz de cambio de orientación de N con respecto a cero la posición del origen O sub n en la base cero aquí un vector nulo fila y aquí un escalar un uno podemos seguir detallando o dando más detalles bueno recordar que esta matriz pertenece al grupo especial ortogonal tridimensional y con números reales y esto es un vector que pertenece a los números reales en tres dimensiones recordar que si la matriz de cambio de orientación cumplía que su inversa coincidía con la transpuesta en este caso tenemos que decir que la inversa de esta matriz de transformación homogénea no coincide con la transpuesta esta propiedad no se cumple importante destacar y ya para ir finalizando ¿cómo se puede aplicar esto a robótica? este concepto a robótica se aplica por ejemplo si consideramos que este sistema referencia n pues está asociado a un determinado eslabón como puede ser el último por ejemplo y este puede ser el punto P puede ser el elemento de la pinza y lo que estamos viendo es cómo logramos describir la posición de ese punto P de la pinza si supuestamente este último eslabón está cambiando la orientación y se está trasladando a medida que giran y trasladan todas las articulaciones de eslabones anteriores hasta llegar a la base del robot repito la matriz de transformación homogénea por lo tanto es un operador único compacto que incluye tanto el cambio de orientación como la traslación en las dos operaciones que ya hemos descrito anteriormente y que se aplicaban a través de esta relación matemática otro detalle y es que dado que esta matriz es matriz de 4 por 4 importante es que cuando se aplique a puntos lo que haremos es añadir a puntos específicos lo que haremos es añadir una una nueva componente en este caso la cuarta componente para que sea congruente dimensionalmente la cuarta componente unitaria para que sea congruente dimensionalmente con el operador en este caso matricial matriz de transformación homogénea una pregunta que nos podemos hacer también es como podemos calcular dado que no se puede dado que la inversa no se puede calcular a través de la transpuesta como podemos calcular la operación inversa la operación inversa si recordamos conceptos si recordamos el concepto de como calcular este vector conocido el vector de posición en la base 0 la expresión que obtuvimos en vídeos anteriores es que el vector o su n en la base 0 se obtenía aplicando la matriz de cambio de orientación inversa sobre el vector conocido o dato en este caso el vector de posición desde el origen sub 0 a p en la base 0 esta es la matriz de cambio de orientación y en este caso lo que teníamos era con signo negativo vamos a borrar salía con signo negativo que el vector de traslación se obtenía como resultado de multiplicar la matriz de cambio de orientación inversa al vector de traslación conocido que había entre la referencia o sub 0 y o sub n en la base 0 por lo tanto esta era la operación que demostramos que teníamos cuando queríamos calcular la operación inversa aquí hay un error bueno estaba bien esto es bien por lo tanto si esto es el cambio de orientación y aquí tenemos toda la traslación con signo negativo lo que tenemos en este caso es que la matriz de transformación homogénea asociada a la operación inversa de escribir como está el sistema de referencia 0 respecto al n se obtiene teniendo como matriz de cambio de orientación la inversa de n con respecto a 0 como vector de traslación tendremos esta operación menos la inversa de n con respecto a 0 multiplicada por el vector de traslación y aquí tendremos el vector columna de tres ceros y un unos o dicho de otra forma de forma simplificada la matriz de transformación inversa de 0 con respecto a n se obtiene sin más que poner como cambio de orientación el cambio de orientación de la referencia 0 con respecto a n y aquí en la traslación tendremos que operar la inversa de n con respecto a 0 como he dicho es el cambio de orientación de 0 con respecto a n por el vector de posición del origen no sub n con respecto a la referencia 0 y aquí repito vector de tres componentes vector fila de tres componentes nulas y aquí un vector perdón un escalar unitario ya para finalizar decir que la materia de transformación homogénea se utiliza en algún caso en algún caso con cambios de perspectiva sustituyendo este vector de tres componentes fila por un vector de cambio de perspectiva nosotros no lo vamos a hacer en robótica y este escalar unitario componente 4.4 se puede utilizar como factor de escala para amplificar o reducir las características de cualquier sólido en el espacio eso es todo gracias